Hola, soy Paul y bienvenido nuevamente a un vídeo más. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza un extractor de piezas mecánicas de tres patas. Voy a comentar que los posibles usos de un extractor mecánico pueden ser para retirar engranajes, rodamientos, boleas, de una manera segura y eficiente, sin dañar las piezas. Y la primera pieza que voy a diseñar para realizar este extractor va a ser esta de aquí. Y como siempre te lo voy a dejar un momento para que la puedas ver con mayor detalle antes de realizar el diseño de esta pieza. Voy a empezar con el diseño de la primera pieza y para ello, mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Vengo aquí al círculo, pincho aquí en origen y realizo un círculo, por ejemplo, hasta aquí. Pincho aquí otra vez y realizo otro un poco más grande, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y voy a contar, selecciono este aquí, diámetro 22, y selecciono este otro y el diámetro 141. Cierro, mira, vengo aquí a línea constructiva, pincho aquí en origen y realizo un vertical hasta este círculo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Vengo aquí a línea, tomo referencia aquí, en este punto, y realizo un horizontal, por ejemplo, que pase por este punto hasta aquí. La voy a contar, la selecciono, cota 40, y Enter. Cierro y ahora, en esta línea, busco el punto medio. Ves, aquí aparece, lo selecciono, pulso la tecla Shift, y sin soltarla, selecciono este punto de aquí, y coincidente. Voy a continuar, línea de aquí hasta aquí, vertical, línea otra vez, vertical, de aquí hasta aquí, una vertical, y vertical. Y ahora, línea otra vez, y de aquí hasta aquí, horizontal, y Escape. Voy a cotar, vengo aquí, cota inteligente, y ahora. De aquí hasta aquí, esta línea, 8. Y de aquí hasta aquí, esta distancia, 16. Y me quedaría de aquí hasta aquí, esta cota, 25. Cierro, y ahora, vengo aquí, recortar entidades. Quito este trozo, este otro, este, este aquí, este y este. Este también, este, y me quedaría, este y este. Este también, y este otro. Una vez así, voy a poner las cotas, que está aquí, para que se vea. Cierro esto, vengo aquí, matriz, línea de croquis. Pincho aquí debajo, matriz circular. Parámetros, pincho aquí, selecciono este punto, y ahora entidades. Para la matriz, pincho aquí, selecciono esta línea, esta, esta, esta y esta. Aquí marco, en vez de 4, en 3 partes, vengo aquí, y a aceptar. Y ahora pincho, en este punto, de esta línea, y la arrastro, por ejemplo, hasta ahí, y aquí también. Voy a contar esta cota, a 12, y esta quedaría a 12. Ahora voy a realizar el redondeo. Mira, vengo aquí, al redondeo, pincho aquí, selecciono, de aquí a aquí, rayos 70, aceptar, de aquí hasta aquí, 70, aceptar, y de aquí hasta aquí, 70, vengo aquí, y aceptar. Vengo aquí, a aceptar, pincho aquí, pasa, y de croquis, y control más 7. Los voy a extruir, vengo aquí, operaciones, extruir, y aquí voy a marcar una instancia, 27, enter, vengo aquí, y a aceptar. Voy a realizar la rosca, mira, vengo aquí, debajo de asistente, para taladro, pincho aquí debajo, y aquí selecciono rosca. Vengo aquí, ubicación de rosca, pincho aquí, ciro un poco la pieza, y selecciono esta lista de aquí. Aquí, hasta selección, selecciono esta cara, bajo hacia abajo, tipo métrica tab, y el tamaño, voy a seleccionar, métrica 22, por paso 1,5, este de aquí, bajo hacia abajo, cortar rosca, y aquí rosca derecha, lo demás, lo dejo como está, vengo aquí, y a aceptar. ¿Ves? Y ha generado esta rosca, y ahora, a ver si lo veo. Mira, ¿ves aquí? La hélice de la rosca, voy a comer material aquí, para que la hélice coincida, con esta lista de aquí. ¿Ves? Aquí, ha generado, la rosca, pero empieza aquí, ¿vale? En esta parte de aquí. Y voy a quitar material, para que la hélice, comience justamente aquí. En esta lista. Para ello, selecciono esta cara, vengo aquí, a croquis, pincho aquí, en círculo, pincho aquí, en origen, y realizo, por ejemplo, un círculo, por ejemplo, más grande, más grande, que esta circunstancia aquí, ¿vale? Esta que va por aquí. Cierro esto, pincho aquí, pasa ahí, de croquis, y ahora, simplemente, vengo aquí a operaciones, extruir, y aquí, una distancia de dos, vengo aquí, y aceptar. Y ahora me acerco un poco, para verlo, cómo ha quedado, ¿ves? Y la hélice, el paso, sí que comienza, ahora aquí, en esta lista. ¿Ves? Control más 7, continúo, gire un poco la pieza, y ahora selecciono, por ejemplo, esta cara aquí, vengo aquí, a croquis, pincho aquí, en círculo, y aquí, en esta lista, voy a buscar el punto medio, ¿ves? Aquí lo encuentra, y aquí, en esta horizontal, realizo, un círculo, y ahora lo voy a agotar. Del centro, aquí, a esta lista, esta distancia, 12,5, selecciono, el diámetro, diámetro 12, Enter, vengo aquí, cierro, pincho aquí, pasa, y de croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, a operaciones, extruir corte, y aquí, plano medio, pincho, rastro, por ejemplo, que sea pasante, hasta ahí valdría, vengo aquí, y acepta. ¿Ves? ¿Cómo quedaría? y ahora, este agujero, voy a aplicar la matriz circular, para realizarlo aquí en esta parte, y en esta otra parte de aquí, para ello, mira, vengo aquí, donde pone, matriz lineal, pincho aquí debajo, matriz circular, ahora selecciono, esta lista de aquí, bueno, dirección 1, vengo aquí, selecciono, esta lista de aquí, y las operaciones, pincho aquí, vengo aquí, y selecciono, cortar, extruir 2, vale, aquí, 3, lo demás, lo dejo como está, vengo aquí, y aceptar, y ves, cómo quedaría, y una vez ya, que ha llegado hasta aquí, voy a cambiar la apariencia, de esta sencilla pieza, mira, vengo aquí, editar apariencia, y aquí selecciono metal, a cero, y selecciono, a cero pulido, vengo aquí, y aceptar, y esta pieza, la voy a guardar, vengo aquí, archivo, guardar como, la voy a guardar, en esta carpeta, que se llama, nueva carpeta, y aquí en nombre, voy a escribir, pieza 1, vengo aquí, y guardar, como ya, todo guarda de antes, le voy a dar a reemplazar, y me quedo así,